Tu es la historia de amor Aguamarina Tu eres la paz de la noche Tu de diadrinar del bosque Tu solamente tu eres mi mujer Y aquella que habitó sueños de ayer Hoy que rodeas mi vida Tu grata y dulce melodía Eres la esperanza en momentos de soledad Y calma cuando existe tempestad Tu eres de amor que yo encontré Toda la paz y la alegría Cuando los ojitos que soñé Solo a mí se dirigían Y construimos nuestra verdad Todos vivimos la realidad Unidos por un lazo de amor Los dos vivimos Y somos nuestra historia de amor La que escribimos Vivimos entre pasión y razón Son los dos unidos Somos juntos los dos Nuestro futuro construidos Tu eres la paz de la noche Tu de diadrinar del bosque Tu solamente tu eres mi mujer Aquella que habitó sueños de ayer Hoy que rodeas mi vida Tu grata y dulce melodía Eres la esperanza en momentos de soledad Eres la esperanza en momentos de soledad Y calma cuando existe tempestad Eres de amor que yo encontré Toda la paz y la alegría Cuando los ojitos que soñé Solo a mí se dirigían Y construimos nuestra verdad Todos vivimos la realidad Unidos por un lazo de amor Los dos vivimos Solo nuestra historia de amor La que escribimos Vivimos entre pasión y razón Los dos unidos Solo juntos los dos Nuestro futuro construidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!